Los acuerdos que acabamos de firmar son sin duda trascendentes. Se han arreglado completamente las cuentas recíprocas y la Nación ha reconocido una deuda hacia la nueva provincia de Tierra del Fuego, lo que le brindará a esta jurisdicción los recursos para avanzar en la construcción de nueva infraestructura que es fundamental para su desarrollo. El futuro de la Tierra del Fuego está íntimamente ligado a la terminación y puesta en funcionamiento de un aeropuerto de alta calidad y nivel de servicio que le permita vincularse eficientemente con el resto del país y con el mundo. También de un puerto de avanzada y de infraestructura en general que acorte las distancias y mejore la accesibilidad hacia y desde la Tierra del Fuego hacia el resto del país y hacia el resto del mundo. Además, como ha dicho el señor Gobernador, se han establecido criterios que implican reducción de impuestos nacionales y también provinciales que beneficiarán a las empresas radicadas dentro del régimen de promoción para la Tierra del Fuego. Pero que quiero destacar que va a permitir que de aquí en más las empresas que han hecho realmente inversiones, que han estado capacitando en mano de obra, que están adquiriendo altos niveles de productividad, puedan pensar en ampliar sus líneas de producción, no sólo para el mercado interno de la Argentina, sino también para la exportación. Gracias. 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 Gracias.